Aquí lo que vamos a encontrar es una idea que funcione y que sea apoyada con recursos de Grupo PURDI. Una de las cosas que hoy estamos tratando de llegar a una conclusión es el concepto del Challenge basado en un vehículo autónomo para entrega de paquetería. Nosotros les dimos cinco semanas para que presentaran esta propuesta. Evaluamos cuatro equipos con propuestas ya formales. Nosotros les conseguimos la tecnología que ellos ocuparan. Tuvimos que comprarla a nivel local y también importarla porque no necesariamente está tan accesible para ellos. La propuesta de nuestro equipo fue una propuesta multidisciplinaria, ¿verdad? Y pues bueno, ya el día de hoy estamos en la final presentando este proyecto. Creo que el mayor reto fue realmente el tiempo. El hecho de que para un mes nos puso en aprietos. Para nosotros ha sido como súper impresionante porque, digamos, somos estudiantes de Tecnológico Costa Rica. En los cursos vemos cosas muy chivas, sí, pero, digamos, el día de implementar algo así como a nivel de prototipado es algo que, no sé, es impresionante para nosotros. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!